¡Aplausos! Que ha olvidado yo mi voz Por la noche a más tardar Llego juntos a la paz Cantas de amor en el sol Que se secan con el sol Llego juntos a la paz Ni caminos de salta El honor no lo perdí Es el rey que hay en mí Nada como impulsos a la paz Sé su nombre se suena Y sus gustos en la infinidad Cuando un corazón se entrega El mañana nunca llega Ni más puedo hacer Nada como impulsos a la paz Y en mis caminos de salta El honor no lo perdí Es el rey que hay en mí Nada como impulsos a la paz El honor no lo perdí Es el rey que hay en mí Nada como impulsos a la paz ¡Bravo! 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 ¡Bravo!